Pero todo por mar, machi, escuchen los que ya se fueron, dice Pasan las horas, pensando a solas, haciendo mi rola, quemando las horas Pasan las horas, pensando a solas, haciendo mi rola, quemando las horas Todo relajado brindo por mi tropa, todo marcha bien como viento en popa Soy un gato de la calle vendiendo ropa, y es normal que en el barrio se quede la copa Y vos que popa, como mi popa, ya le ocupa propa, ya todos lo topan Y por todo lo expandimos pa' llegar a Europa, o si no hasta el sur con toda la barlopa Concentrado a solas me relajo, al avión me sube y no me abajo Disfruto del momento pues vengo de abajo, esto fue constancia y además trabajo Porque no vengo del barrio, esto lo aprendí en la calle, me la pasaba de bajo alto quedándole falla Si pongo algo incorrecto es imposible que falle, si juntas vagas y cristo le armamos Pasan las horas, pensando a solas, haciendo mi rola, quemando las horas Pasan las horas, pasan las horas, pensando a solas, haciendo mi rola, quemando las horas Díganle mi cabrán Concentrado a mi gente, y se aprecia que lo que hago fue de buena suerte Pero te caeré a su guitarra por incompetencia, por eso tengo mi libreta que nunca me miente Más no confiar en nadie, a cruzar tu ropa de don nadie Y que le vivas como hacías que son, llegados para darle clases Y si quieres con lo que pueda pasarme A mi solo no suele gustarme Más no confiar en nadie 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 Pasan las horas, pensando a solas Haciendo mis rolas, quemando las horas Pasan las horas, pensando a solas Haciendo mis rolas, quemando las horas Pasan las horas, quemando las horas Pasan las horas, haciendo mis rolas Pasan las horas, quemando las horas Pasan las horas Pasan las horas